Por aquí Francisco, sígueme, sígueme Oh no, Francisco, yo te sigo, yo te sigo Oh no Es un capo de láseres Tenemos que pasarlo ¿Por qué tengo cara de que me gustan Los pasteles? Las drogas Los pasteles, las drogas Hola chicos, bienvenidos a este nuevo canal Estamos aquí en Minigual con Francisco Hola Francisco Hola, ¿cómo estás? Hace poco robamos unas joyas de aquí Bueno, principalmente robamos una camisa Que la tengo en el inventario Y había una puerta aquí atrás Pero cuando entramos desapareció Ah, mírala, ya está No, ¿y cómo llegamos allá? ¡Saltate Francisco, nunca pierdo la esperanza! ¡Vamos! ¡Salta! No, no, no se puede No, no se puede No, no le digas a alguien que no se puede No se puede Bueno, al parecer nos vamos a tener que pasar Este... Estas trampas de láser Se ven peligrosas ¡Yo puedo! Ah, no son peligrosas Solo tienes que dar un saltito Vale, Francisco, ya está Es muy fácil, es muy fácil para nosotros Ya está, vámonos de aquí, Bran ¡Qué fácil se ve, ¿no? Yo no puedo ¡Hala, hala! ¡Hala! Que tienes que dar clic derecho para pasar estas partes Bueno, esto se puso serio, Francisco Mira lo que hay adelante ¿Listo? Uno ¡Listo, listo! ¿Listo? ¿Cómo las tenemos que pasar? ¡Yo sé, yo sé! ¡Yo se salta y... ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala! ¿Viste? ¡Hala! ¡Que funciona! ¡Ah, increíble! ¿Parece que ya te pasó este foco? ¡Qué asco! ¡No! Francisco, esto se puso más difícil Ve tú, yo aquí me quedo Esto lo aprendí en la silla, eh Tienes que aprenderte el timing de cada vez que aparece la arma ¡Pero quítate, quítate que te estás muriendo! ¿Cómo que me estoy muriendo? ¡Ah, me estoy muriendo, es cierto! ¡No! Increíble, viste ¡Ah, no! ¡Listo! ¡Te mueras! Bueno Es que no sabía si ir para la derecha o la izquierda Es que tienen un timing un poquito extraño Mira, vamos, yo sé que podemos Mira, hay que contar Uno, dos, tres ¡Ahora! No, ahí no era Yo, una, dos Mira, mira ¡Qué rancho! ¿Qué ha pasado? Si le he ido para enfrente A ver, otra vez Una, dos, tres ¡Ah, qué buen! Así se hace, así se hace ¡Uno, dos, tres! Vale, ya lo tenemos Ya tenemos más que controlar ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, tres, uno, tres, uno, tres! ¡Fácil, no! ¡Fácil, no! ¿Pero funcionó? ¿Qué me dijo si no funcionó? ¿Cuánta vida tienes? Cuarenta y cinco, pero calla Esto se tiene que pasar por debajo Como en el limbo ¡Uno, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Me estaba muriendo! Ya tengo 25 de vía, francisco ¿No tienes algo para recuperar el vía, no? Solo tengo esta cartita que dice ¡Oh! ¡Mira lo que pone! ¡Chinguenguengchondondoxsusna! No hablo alemán Vamos por aquí, francisco ¿Cómo le hago así? Yo no puedo A ver, shifteando, shifteando ¡Shifteando! ¡No! ¡Apareció hasta el final! ¡No puede ser! ¡Eso, Félix! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tú puedes perseguir tus sueños! ¡Tú puedes! ¡Yo puedo! ¡Penséguelos! ¡Yo puedo! ¡Estoy tan cerca! Estoy tan cerca de ti ¡Qué asco! ¡Vamos para el otro lado! ¡Hala! Vamos ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Uf! ¡Lo tienes! ¡Eso! ¡Que nadie se da cuenta que me se dañe en todas! ¡Vamos, Félix! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué te has visto? ¿Qué hace mal la suela? Que te quería empujar y decir que hay derecho ¡Vale, francisco! Esto se puso serio ¡Se puso serio! ¡No! ¡Con cara de serio! ¡Con cara de serio! En tu cara está muy triste Vale, Francisco, estos son Uno, dos, tres, cuatro, son muchísimos Así que hay que pasarlo súper rápido Uno, dos, tres, tres ¡Ay, no tengo la cabeza en la mano! ¡Me estoy muriendo! Mira, qué fácil era ¡Cállate, Francisco! Vale, aquí hay que saltar y... ¡Ah, lo hice! ¡Francisco, que hiciste! Vale, Francisco, después de que me tiraste De aquí a allá con una súper barría Desmoledora ¿Y esto cómo te pasa? Por el medio, por el medio ¡Tengo una mejoría! ¿Por aquí, por aquí? ¡Hasta aquí en el mapa! Después te tiras... ¡¿Qué me hice, Frank?! ¡Qué tira! ¡No! ¿Viste? ¡Otra vez! ¡Hola, hola! Te quería patear Te quería patear hacia el vacío Bien, Frank, esto es más complicado, Aún Tienes que dar un salto aquí ¡Vamos! ¡Vale, amor, aquí! ¡Salta aquí! Me hice daño en todas Pero no le hagas caso, ¿vale? A la cuenta de tres, Francisco Tenemos que enfrentarnos A la peor decisión de nuestra vida Uno, dos, tres ¡Tres! ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¡Vale, uno, dos, tres! ¿Qué pasa? ¡Ahí está! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A por aquí! ¿Qué haces? ¡No, no! ¡Te estás muriendo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Auxilio, hombre! ¡Auxilio! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, mira! Es una pared que bloquea dos lásers ¡Bien! ¡Tenemos que ir con la pared! ¡Cuándo la pared! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Ah, pero yo tengo un escudo! ¡Ja, ja, salud! ¡No! ¡Qué traposa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Uf! ¡No, yo también! ¡Mira! ¡Estoy genial! ¡Buena, Francisco! ¡Mira! ¡Mira! ¡Somos los mejores pasándonos este momento! ¡Por aquí, por aquí, por la escalera! ¡Eso! ¡Mira! ¡Mira lo que hay dentro! ¡Ojos! ¡Ah, te regenera vida! ¡Esto está muy difícil, Francisco! ¡Entonces para esto nos dan eso! ¡Para que nos regenere vida! ¡No! ¡Eso está muy difícil! ¿No lo pasamos corriendo? ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y con el ojo en la mano! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Curátenos! ¡Vámonos! ¡Salta! 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 ¡Oye! ¡Salta! ¡Cura! ¡Salta! ¡Cura! ¡Cura! ¡Salta! ¡Cura! ¡Salta! ¡Salta! ¡Cura! ¡Salta! ¡Derrape! ¡Qué feo con el derrape! ¡Es genial! Yo me voy a quedar aquí curándome. ¡Salta! ¡Derrape! ¡Derrape! ¡Cura! ¡Cura! ¡Derrape! ¡Corre! ¡Curre! ¡Vale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Derrape! 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 ¡Curva! ¡Izquierda! ¡Derrape! ¡Ehh! ¡Sí! ¡Sí! y yo voy súper como lo haces 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 como lo mejor es cómo pasamos está la primera viste y 100% de vida y aquí creo que ganamos y aquí dice y dice para bajar la palanca para más felicidad y bueno nos vamos a quedar aquí para toda la vida había que hablar dos veces y bueno chicos hasta aquí el video ya saben si les gustó denle like, suscríbanse, el canal de francisco está en la descripción, el link de este canal de minigual también está en la descripción y ahora chicos, adiós adiós y 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